Esta noche me lo llevo, si me gusta me lo quedo y me lo traigo a casar Con el humo de tus besos, yo me voy a darme cuenta que las veras pasar He esperado cuando diga, no quiero esta realidad Necesito una alegría, siempre tú me lavarás Un huevo, cuando respiro me quemo, me acerco loco en el cielo y no me quiero matar Un huevo, cuando respiro me quemo, me callo me desespero y no me quiero soltar Sí, 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 sí. También me rastro con el cielo Chicos amos detesto que me desped Cleồn Me resucitas con afuera El perfume de la turma lo hace mayor No me llame de la tierra El espacio es mi hogar Y para que arriba estoy de fiesta Y por suerte doy señal Luego, cuando respiro te quiero Es el poder por el cielo Y no me quiero matar Luego, cuando me toco me muero Verganas me desespero Y no me quiero absorber A escondidas voy a amarte Nunca me voy a dejar En mi vida que eres fuerte Eres tú mi libertad Luego, cuando respiro me quemo Me hace morir por el cielo Y no me quiero matar Luego, cuando respiro me muero Verganas me desespero Y no me quiero soltar Gracias por ver el video